Bienvenidos a Cable Noticias 20 Horas, edición central en este jueves 11 de septiembre del 2014. Vamos de inmediato con las noticias. Un grupo de trabajadores asociados a la Federación de Portuarios que comanda Sergio Vargas decidió rechazar la oferta de contratación que realizó Puerto Central. Los estibadores anunciaron movilizaciones y marcharon por Barros Luco en señal de protesta. Un grupo de aproximadamente 70 trabajadores asociados a la FETRANPEC, Federación de Portuarios que comanda Sergio Vargas, se reunió en el antiguo sindicato de estibadores del Paseo Bellamar para manifestar su rechazo a la propuesta que realizó la empresa Puerto Central a través de un llamado a contratarse. En el mismo lugar, Sergio Vargas entregó las razones que a su juicio obligaron a los portuarios a rechazar a la oferta de la concesionaria del espigón. Un llamado a contratarse mentiroso, falso, como lo ha hecho la empresa durante todos estos años que ha estado operando en el puerto de San Antonio. Hoy día le ofrecen entre 700 y 1 millón de pesos a los trabajadores y la verdad que la oferta es 210 mil pesos de sueldo, más 80 mil pesos de gratificación y el resto tienen que ganárselo haciendo turno. O sea, es la misma precariedad pero disfrazada. Para Sergio Vargas la oferta dada a conocer por la compañía no satisface las demandas de los trabajadores portuarios y además echa por tierra las negociaciones que mantuvieron durante 8 meses y que según el dirigente se encontraban en un 90% de avance. Después que tenemos el 90% del acuerdo o del protocolo de acuerdo listo que nos hacen trabajar durante 8 meses nos dimos cuenta, cierto, que este trabajo fue para formar lo que hoy día formaron levantar una federación en paralelo, una federación con gente que nunca ha trabajado en el espigón hoy día llaman a más gente que nunca ha trabajado en el espigón para contratarse, lo hicieron la vez anterior, en el paro anterior no se olviden nadie fue, esta federación acaba de tomar una decisión y nadie se va a ir a contratar. Otro de los puntos que reclamó Vargas a nombre de los trabajadores que representa tiene que ver con la nombrada que es la prerrogativa que tienen los sindicatos de elegir a quienes trabajan en cada turno sobre esta materia el dirigente de FETRAMPEC dijo que lo que busca Puerto Central es terminar con esta facultad histórica de los portuarios siempre se dijo que la nombrada no se iba a topar hoy día, cierto, ellos ponen como prioridad el tema de la nombrada y así lo hacen presente en el Mercurio diciendo queremos terminar con la nombrada eso es lo que quieren no se olviden, se lo decía a tu colega que acá murieron 4 viejos, cierto, por defender esa nombrada 4 4 dirigentes murieron por defender lo que hoy día nosotros estamos defendiendo o sea, hoy día vienen gente foránea a arrasar, cierto, con la historia y con la historia del puerto de San Antonio Junto con advertir que a partir de ahora se encuentran movilizados y que los únicos trabajadores portuarios de San Antonio son los que él representa Sergio Vargas dijo que van a defender a cualquier precio su postura y tras hacer declaraciones a los medios locales el grupo de asociados a la FETRAMPEC marchó por Barros Luco rumbo a la Torre Bioceánica donde se encuentran las oficinas de Puerto Central al cierre de esta edición informativa la concesionaria del Espigón aún no se pronunciaba sobre este rechazo de una parte de los trabajadores a la oferta que realizaron